Luego de cinco meses y tres audiencias suspendidas, el coronel en retiro de la policía, Elidio Espinosa, volvió al banquillo de los acusados para el inicio del nuevo juicio oral por las presuntas muertes extrajudiciales de tres supuestos delincuentes. La representante del Ministerio Público, Silvia Chang, acompañada de cinco fiscales, volvió a ratificar su pedido de cadena perpetua para el exoficial y nueve policías en actividad por los delitos de abuso de autoridad, secuestro y homicidio. Nosotros hemos estado presentes, vamos a estar cuantas veces sea necesario, nos hemos obtenido ya de participar en el juicio porque creo que hemos hablado demasiado, casi seis años. Al inicio se pensó que la diligencia volvería a ser reprogramada por la inasistencia de uno de los efectivos denunciados y porque uno de los abogados en la audiencia pasada fue excluido del proceso. Vamos a la norma superior y a los tratados ratificados por el Estado peruano que no se le puede privar en ningún estado del proceso la libre elección de un abogado sin libre confianza. Entonces, el día de hoy yo estoy presente. Los magistrados de la segunda sala colegiada, tras analizar el caso, decidieron declarar reo con Tomás al efectivo ausente y que el abogado Luis Pastor sea reincorporado. La exposición de alegatos la inició la fiscal Chang. Argumentó que el día en el que se registraron los hechos, en octubre de 2007, los fallecidos habían sido sacados de sus viviendas. En tanto, la defensa de los imputados sostuvo que todo obedeció a un operativo policial. Lo importante es que hay un documento que fue emitido oportunamente por la Municipalidad Distrital del Porvenir, solicitado también por la doctora Rosa Vega, fiscal acusadora, pero como este resultado no era conveniente a sus intereses, lo guardó para ella. Donde acá habla muy claro, donde Fiscalía supuestamente ha desarrollado su teoría del caso, no podía haber tránsito vehicular ni peatonal, lo que quiere decir que nunca estuvimos ahí. Espinosa Quispe estuvo atento a los alegatos fiscales y al término de la diligencia, sostuvo que al final la justicia volverá a darles la razón. Recordemos que en dos oportunidades todos los imputados fueron absueltos. En la próxima audiencia testificarán los peritos de medicina legal.